Música Vamos a ver como es el armado de un motor Isuzu Luz 2000 4ZD1 o similares Este que te estás viendo aquí es un pistón ya usado, está sin limpieza Hay que primero limpiar los bordes internos aquí donde van los aros Para evitar que se vaya a partir un aro Porque esos pedacitos de carbón puede hacer que no apriete bien el aro O no esté haciendo un buen efecto y se dañe Para limpiarlo se puede usar una hojilla o algo parecido para irle dando y sacando Miren como va saliendo el carbón Hay que tenerlo aquí también de la parte de abajo también Hay que estar pendiente de sacarle todo el carbón Es un poco complicado y difícil Normalmente esto se hace con un baño químico en una rectificadora Pero si quieren hacerlo un poco más rápido porque a veces va a necesitar Se demora uno o dos días Lo pueden hacer ustedes mismos de esta manera Entonces se le va dando, se le va echando gasolina para irlo aflojando Y así se va quitando Se recomienda quitarlo completamente por las condiciones que ya les dije Después de haber hecho todo ese proceso Tiene que quedar algo así como esto Miren que ahí ya no hay residuos de carbón Está prácticamente limpio Después de allí entonces sí podemos colocar los aros Cuando uno compra los anillos Por lo menos esta marca que compré yo acá La Toto Pisto Da las instrucciones Entonces son las instrucciones Dicen que hay que limpiar primero el pistón La marca ATP tiene que ir en la parte de arriba La que marca el pistón Y se deben Instalar, o sea, en la secuencia que dice en la caja O sea, dentro de la caja Te dice también cuál es el El uno, el dos Bueno, este sería el uno Aquí no lo hice Pero este sería el uno El número dos Aquí dice el número dos Está en azul Y el número tres Entonces lo vamos instalando Y listo Para sacarlo no es nada complicado Simplemente se levanta el aro Y sale La parte más complicada del armado de este motor Sería colocar los pistones Este se lo entregó un mecánico Para que uno lo hiciera No quería que le grabara Por miedo escénico Pero se le puede explicar Cómo es el proceso Hay que colocar los aros y conchas Aquí en esta parte Aquí nuevo Hay que colocar Primero que todo el cigüeñal Se coloca el cigüeñal Y después se va colocando con una faja Los pistones se van introduciendo Desde abajo Desde la parte superior Hasta la parte inferior Y se van ajustando Lógicamente antes de colocar Las conchas y las bancadas Hay que echar el aceite por dentro Para que cuando se encienda el motor Quede ya lubricado No voy a encender sin lubricación Porque eso lo puede dañar El torque que se le da aquí Tiene que ser bastante fuerte Yo le coloque unos 80 libras Para evitar que se vaya a salir Una de estas bancadas Y en esta parte de acá Que son los pistones Le coloque unos 45 libras Que yo creo que es más que suficiente Para que no se vaya a salir Antes de colocar la bancada Esta que está aquí En la parte trasera Donde va la caja Hay que colocar el La estopera La estopera que va aquí atrás Que se coloca Y después que se coloca Se aprieta Esto lo vamos a sacar Más adelante De verdad es un poco complicado Si tengo un extractor Puede salir fácilmente Yo voy a proceder A picarlo con un dreamer Para poder extraerlo Porque extractor No tengo en los momentos Bien Tenemos que limpiarlo bien Con gasolina Y todo lo demás Y después Nos vamos a colocar La parte que está aquí adelante Que va aquí En la parte de la punta El cigüeñano Antes de continuar Me di cuenta De que por la concha de bancada De la parte posterior Aquí en la parte esta Que va aquí Aquí en el sello Este puede estar filtrando Un poquito aceite Y me di cuenta Que de verdad Está un poquito aceite Así que le voy a echar Un poquito de silicón En esta parte de aquí Y lógicamente En esta otra parte De acá también Volverlas a torquear Para evitar Cualquier gote de aceite De verdad Que después de que Este estés armado Y esté botando Un poquito de aceite No es nada Agradable Bueno Vamos a hacer Esa parte Y limpiamos Toda esta parte Que está acá Del borde del cárter Para empezar Para empezar a colocar Para que se pueda entender Le voy a echar Un poco de silicón Pero no mucho Aquí en esta parte De aquí Dejo como Para que sepa yo Que no va a pasar Silicón por allí No quiero echarle mucho Porque recuerden Que esas son conchas Y están las bancadas Y eso debe Ajustar bien Y tal vez Un poquito de De grosor Puede hacer Que Que no ajuste Como debe ser Ya Puede ser suficiente Como para que no pase Tené presente Que quede otra vez La concha limpia Y ahora Si la colocamos Y volvemos A torquear Tumple К Tumple K Tumple K Tumple K Tumple Tumple K CC por Antarctica Films Argentina